CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a nuestro noticiero CSTIC News, soy Alexa, y les presentaré las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. Comencemos. Hoy en Noticia Nacional, NTT Data, consultora en tecnología en Perú y MIT Technology Review en español, presentaron el estudio que realizaron sobre la agilidad en Latinoamérica de Agile hacia Agility. En el estudio se encontró importantes hallazgos, como los principales beneficios de adoptar Agile en las diferentes áreas de tu organización. Las empresas deben tomar medidas rápidas para responder a los constantes cambios del mercado, así como a las posibles consecuencias en sus negocios. En este escenario, la agilidad se ha convertido en un mecanismo para prosperar y sobrevivir. Ahora las organizaciones de la región ya comprenden la importancia de la mentalidad Agile y su misión se enfoca en ir un paso más allá, adoptándole en todos los niveles de la empresa, es decir, dar el salto de Agile hacia Agility. La presentación del estudio estuvo a cargo de Víctor León Marambio, jefe de agilidad de NTT Data en Latinoamérica. Además, contaron con un panel conformado por ejecutivas mujeres, de diferentes organizaciones del Perú, como Seguro Rimac, Banco Pichincha, Telefónica y BCP, donde compartieron sus experiencias sobre adoptar Agile en sus organizaciones. Para más información sobre la realización del evento no deje de ver nuestra sección de webinar donde estarán publicados los vídeos que darán a conocer o ampliar sus conocimientos sobre el tema, y no deje pasar esta oportunidad de aprender con lo difundido en estos vídeos publicados totalmente gratis en nuestro portal TV. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.